Como resultado del Plan de Seguridad Ciudadana y Seguridad en el Campo, la Policía Nacional dio a conocer que detuvieron a 28 sujetos. Y como resultado del Plan Preventivo y de Enfrentamiento a la Delincuencia en el Campo, la Policía Nacional capturó a 28 delincuentes por delitos diversos de peligrosidad. En evidencias ocupadas mencionamos 84 semovientes recuperados, 2 kilogramos de cocaína, 299 libras de marihuana, 13 armas de fuego fueron ocupadas y 4 vehículos. Asimismo, las autoridades visitaron a productores de diferentes departamentos del país. Y de igual manera, para que nuestros productores y trabajadores de agrícola desarrollen sus actividades en paz y tranquilidad, continuamos brindando la seguridad en el campo. Realizamos 50 asambleas con 1.042 productores, 1.314 coberturas de seguridad se brindaron a 23 rubros de producción, se inspeccionaron 486 camiones con 7.362 movientes, 202 visitas de verificación a mataderos y rastros municipales. En un total de 12.025 visitas se realizaron presencia directa en 1.271 comunidades, 1.861 fincas, 5.702 casas fueron visitadas, 2.317 visitas a productores, 874 haciendas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.